Bueno Alexis, caballero, en un eventillo que fue... Cuando la tormenta pase. Le dije que no esperes eso, hijo, que esta tormenta está estacionaria y acumulando vientos destructivos, ¿ok, Alexis? ¡Da la cara, maricón! No, no, no me lo trates así tampoco. No me lo trates así porque nos vamos a ponernos igual que él. ¡Es un maricón! No, Lucy, que él ataca con homofobia. No podemos devolverle el golpe de la misma manera. ¡Déjalo! En su closet estará la penitencia, ¿ok? Miren para acá, caballeros. Ven a Alexis. Esto es como en Bayside, en Bayfront Park. Yo no sé dónde es esto. Es en Guantanamera. En uno de los negocios de la calle 8. Ahí ven a Alexis Valdés y están cantando. Y tú sabes que Alexis tiene obsesión por cantar y él se quiere hacer el cantante. Y el artista le pasa el micrófono al maestro, que seguramente está haciendo señas para que lo dejen cantar. Y cuando le dan el micrófono, mira lo que canta Alexis. Miren esto. Se me puso una décima, lo voy a decir. Oiga la décima, a ver qué le parece. Una granja del pactano alcalde se presentó y a pueblo le prometió que viva esa luna más. Pero vivo un ciudadano, pero con una bala, el cagar se vea bien mala, no tiene el cerebro sano. ¿Cómo va a estar una bala, si no me tiene esa gana? Yo no sé, no soy profesional yo de la psiquiatría, del estudio de la mente humana. Pero a mí me parece que Alexis está desarrollando una obsesión. Me parece que Alexis Valdés en su ego maltrecho, en su ego pisoteado desde este programa, porque si algo sí te puedo reconocer es que desde este programa hemos agarrado el ego de Alexis Valdés y hemos hecho con el ego lo mismo que él ha hecho con todo el que ha trabajado con él. Tirarlo por el piso. Y yo entiendo que ese puede, el maestro, haber tomado esto como de manera personal. Pero tú te imaginas que un tipo, con todos los problemas de salud, con todos los problemas familiares, con todos los problemas que tiene Alexis con él mismo, tantas cosas por solucionar. Óyeme, un tipo va a divertirse, se viste, se pone un sombrero, se va a un lugar a cantar, a disfrutar, a comer, a tomarse un traguito. Le tienen la cortesía de darle el micrófono y en vez de proponerle a la gente su próximo show, me dedica a mí una décima que dice que se le ocurrió. Y ya eso está preparado porque eso lo hemos visto varias veces en los shows de Flamingo. Y aquí lo he puesto. Esto es obsesión. Yo puedo asumir que el maestro Valdés vive obsesionado con mi persona, a la cual no le ha podido quitar un seguidor, a la cual no ha podido ganarle ninguna de las batallas, ni con Nereida, ni con Cristinito, ni con Lenier, ni con la otra, el otro señor que hace décima, que yo le tenía respeto a ese hombre, que lo veo trabajando en cuanto a cumpleaños colectivos hay, en cuanto a eventos campesinos hay. Yo le tenía un respeto a ese señor. Y ese señor, por reírle la gracia a Lexi, que es un cadáver artístico, como se ha tirado por el barranco así también homofóbicamente, también hablando porquería. La verdad que me dan pena esta gente. Me dan pena, de verdad. ¿Qué? No, Iván Camejo no, no. Pobre Iván Camejo. Iván Camejo está ganando la vida ahí. Iván Camejo, fíjalo. Iván Camejo lo único que él hace es que a ver que me mencionas. Es decir, me imagino que Iván Camejo se acuerda de cuando compartimos en Casa Eliezer y todo, que tú sabes, yo no tengo ningún problema con él ni con nadie. Es que no lo tengo ni siquiera con Alexi. Puedo criticar la actitud de Alexi, la postura de Alexi, el descaro de Alexi, el falso racismo que dice que sufrió. Yo puedo criticar todo eso, pero yo no conozco nadie, la gente que me conoce, nadie me ha visto jamás en una fiesta decir, dame el micrófono y quiero en este momento cagarme en todo lo de Alexi. Yo tengo una vida mucho más interesante y tengo muchas más cosas en que pensar que en este señor que por minutos se pone más más anciano. Pero yo creo que sí, que hay obsesión. Es más, no a él, a cualquier persona que usted vea obsesionada, con una idea fija que no consigue superar, recomiéndole a nuestra doctora, la psiquiatra Patricia Givitei. Recuerda que tiene su consultorio que acaba de abrir y se llama Dynamic Psychiatry. Ella es la que te puede ayudar, guiar, orientar, caminar junto a ti en un proceso de duelo, en un proceso que no sabe superar, en un túnel completamente oscuro de emociones donde crees que todo está perdido, nada está perdido. Busca ayuda y que sea la ayuda profesional que necesitas. La doctora Patricia Givitei y su oficina, su consultorio de psiquiatría, que es Dynamic Psychiatry. Aquí llegó tu loca, la que tú soñabas, aquí llegó tu loca, aquí...